Hola a todos y todas, bienvenido de nuevo al canal del Chini Consejo. Hoy analizamos pala. Pero si buscáis una pala de pura potencia, totalmente ofensiva, quizá esta no sea vuestra pala. Aquí arriba os dejo un vídeo que es de una pala mucho más ofensiva y de pura potencia. Dicho eso, señores, la pala de hoy es la siguiente. Visto el vídeo, vamos a proceder a analizar la pala. Una pala estéticamente súper bonita, señores. Es una HUC Multicarbon H18, formado por núcleo de goma EVA, densidad 40. Lo que son los marcos está hecho de carbono 3K y lo que es la cara también 100% carbono 3K. Una pala que sale de fábrica con 361 gramos, ¿vale? Mango normal y soga tradicional. Con las caras totalmente lisas. Ni lija ni rugosidad. Una pala que cumple casi todas las funciones, ¿vale? Es decir, que va bien en casi todos los aspectos y no falla en casi ninguno, ¿vale? Digo casi ninguno porque yo, desde mi punto de vista, ahora luego os comentaré el pequeño fallo que yo le he encontrado. Una pala con un punto dulce muy amplio, balance medio, es decir, que no se hace nada cabezona, se maneja súper bien y se nota súper ligera cuando lo manejas. Un tacto medio, ¿vale? Que desde fondo tiene bastante salida de bola. No como si fuera una pala blanda que sale mucho, pero sí que no le echó en falta esa salida de bola, sino que va muy bien en lo que es la salida de bola. Bajada de pared va fenomenal. Bandejas, impresionante. No tiene otra palabra. Impresionante. Bolea, va bien. Mucho control. Y si apretas, sale muchísimo. En remate, también. Es decir, que es una pala que si quieres apretar y meterle potencia, no se te va a quedar el corto. No es una pala 100% ofensiva, ¿vale? Es decir, no es 100% potencia, pero en potencia no le falta. Si tienes una pequeña técnica y quieres apretar la bola, te traes la bola. En los remates, te traes la bola sin problemas. La bola no se lo va a comer ese tacto medio blando, no se lo va a quedar ahí, chavo, sino que sale bastante bien y sale con mucha potencia. Y en los bloqueos, no se te va a ir la bola. Sale, lo bloqueas bien y sale, pero no se te va a ir como si fuera un muelle. Por tanto, una pala que en casi todos los aspectos va súper bien, ¿vale? Responde bien en casi todos los aspectos. ¿Qué es lo que le he hecho en falta? La rugosidad. Para mí. O lija, pero la lija al final se termina comiendo. Por tanto, a mí me gusta más la rugosidad. La rugosidad aguanta muchísimo más que la lija. Lo único que le he hecho falta en esta pala es la rugosidad. Me he acostumbrado a jugar con las palas rugosas o lija y la verdad es que sí que se nota. Desde el fondo yo a veces lizo mucho las bolas y la verdad es que con las otras las paso y con esta pues alguna se ha resbalado. Bien porque está un pelín mojada del sudor o bien por... Y no responde de la misma manera. No soy buen jugador, soy muy malo jugando, pero sí que lo noto. Esa pequeña rugosidad. Y desde adelante, en lo que es la volea, meterle efecto ahí, le falta esa pequeña rugosidad. Es lo único que le he hecho en falta. Porque de precio, estamos hablando de 129 euros. Un precio muy razonable para la para que es. Con unos acabados muy bien. Consta que no trabajo para la marca, ni la marca me paga, ni nada. Tiene muy buenos acabados, ¿vale? Es como las Cicrón. Son muy limpios, los agujeros los ves súper limpios, bien acabado, estéticamente bonita, bien bonita y bien diseñada. La verdad es que esta pala no decepciona. Es una pala súper polivalente, muy muy manejable. Y desde mi punto de vista, yo se la recomendaría a gente desde iniciación hasta los más avanzados. Lo único que os he comentado que me falla es la rugosidad. Pero por el resto, vamos, una pala de 10 no, pero vamos, que se acerca. ¿Nota que le daría a la pala? Pues, ah, espera, espera, espera. El sonido de la pala. Es una pala que tiene un sonido muy bonito. Casi nunca hablamos de sonido, pero la verdad es que suena muy bien, ¿vale? No es como la 12K, que el sonido me parecía que sonaba raro. O como la Quisma Ibrid Heart, que la estamos solteando, ¿eh, señores? Que aún está el sorteo. Pues como la Quisma Ibrid Heart que suena a tabla, esta pala suena bastante bien. No suena atronador como puede ser lo que es la Royal Padre M27, pero una pala que suena muy bien. Y como tiene un punto dulce muy amplio, cuando impacta la bola o cuando apretas, suena, suena, suena y muy bien. Bien, dicho eso, ya se me ha olvidado lo que te os iba a decir. Nada, poco más os puedo decir. Yo la nota le daría un 8,5 a la pala. Y si hubiera tenido rugosidad, le hubiera dado un 9, señores. Así que nada, deciros que conocí a esta pala gracias a uno de vosotros. Bueno, conocí a esta pala. Conocí a esta marca gracias a uno de vosotros. Y también deciros que hace poco alguien, uno, no quiero ponerlo en público, no quiero exponerlo, me dijo Tío, no tienes ni idea. Una pala no puede tener salida de bola y luego que tenga potencia. Eres un... que no, vamos, que soy un mierdas. Sí, la verdad es que soy un mierda jugando. No soy bueno nada jugando. Y no entiendo mucho de lo que puedan ser los materiales. Pero os puedo asegurar que esta pala, desde atrás, tiene salida, ¿vale? No es excesivo como una pala branda que sale como un muelle, sale disparada o como un tirachina. Es que ¡shum! sale. Pero sale muy bien la bola. Y cuando le apretas y le das, sale con mucha potencia. No me absorbe la bola, ese tacto medio. No lo absorbe, no se lo come. Sino que sale muy bien. Por tanto, seré todo lo que quieras, seré todo lo malo que quieras. Pero la pala tiene salida de bola, ¿vale? Pero no excesivo. Y bastante potencia. De hecho, bloqueando, la pala va muy bien. Sale la bola, no despide como si fuera un muelle, ¿vale? No es ¡pam! y se va a la pared. Sino que responde muy bien en el bloqueo, ¿vale? Dicho eso, señores, cualquier duda que tengáis, dejadme en los comentarios. Y nada, la siguiente para, señores, lo voy a avanzar en el Instagram. Así que estar atentos al Instagram. Y nada más, señores. Ahora os dejo un breve vídeo de 3-4 minutos. De las 4 partidas que tuve, pude grabar 2. Así que será un resumen breve de 3-4 minutitos. Así que espero que os guste. Nos vemos en la próxima. Y muchísimas gracias. Adiós. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!